Muy buenas tardes familia, aquí me encuentro en la playa de Mazabón y mirad lo que tengo aquí, mirad lo que tenemos aquí chavales, una carabela portuguesa vivita y coleando, mirad los tentáculos azules como libera las toxinas cuando nos acercamos y mirad lo vivita y coleando que está, como se mueve, mira, 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 mira como se mueve, esto es responsable de necrosis celular, así que ya sabéis chavales en huervas la tenéis, las tenéis más porque una sola no viene, extremadas precauciones chavales, be careful, nos vemos.